¿Quieres ser streamer o creador de contenido? Pues tienes que acostumbrar a tu audiencia a una periodicidad y a una cadencia de contenido. Así que mira tu calendario e intenta abrir siempre directo o subir vídeos siempre a la misma hora, el mismo día, de tal forma que tu audiencia sabrá cuándo poder acudir a tu nuevo contenido. Te recomiendo que mires muy bien tu imagen y tu imagen va desde el fondo de tu setup, las luces, los colores que te representan, los overlines e imágenes que vas a usar en tus redes sociales. Dale una vuelta y piensa en tu marca personal, porque la primera impresión de lo que va a ver un usuario al encontrar con tus perfiles en tus redes sociales va a marcar una diferencia. Así que échale un vistazo a tu fondo de setup y a todos, todos los elementos que te rodean, porque eso te va a definir. Te recomiendo que empieces a utilizar las herramientas que todos usamos. En este caso te voy a recomendar OBS, tu herramienta perfecta para poder hacer directos o grabar cualquier tipo de cosa que hagas en el ordenador. Utiliza los overlays, herramientas y empieza a masterizar OBS para convertirte en un buen stream.